Oscar de los Jons 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 Me voy a quedar contigo hasta la hora de que cierres Y tú te vienes conmigo a ver donde más nos quieres Suba el retorno a la música, suba el retorno a la música Porque esta vez será la última vez que con vida me vuelva a ver Andabas en los brazos de otro amor todo así nada Pero el beso te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siempre me ama No sabía que me ibas a querer y te insistía Los inviernos trate que tontería Ahora vas con él y ni me miras Que vergüenza porque otro amor como si nada entra en tu vida Y le entrega los besos y las caricias que deberían ser mías Que vergüenza porque todos saben que siempre te amaron Y en mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Y en mi corazón lo dejas humillado tan derrotado Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los invernos de qué tontería Ahora vas con él y ni me ibas Era vergüenza por tu amor como si nada entra en tu vida Y entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Era vergüenza por tu amor sabe quien siempre te amaba Y a mi corazón lo dejas humillado tan derrubado Ya no soy el ayudante, hoy soy el jefe de la plaza Y a dos o mangas de aquino, las tu perquí en toneladas Un tiempo fui campesino, ahora soy el botas blancas Decirle el hecho de la palma Si vieras como te extraño De una prisión de Durango Ser es tu licenciado También la enviaba del tío Jefe de jefes mercado El dinero da poder Todo ya todos lo saben Cuál es el es mi terreno Donde es más libre sacarte Por todo México entero Tengo apoyo en todas partes Hay una fiesta en la sierra Me están tocando un conjunto Que toquen puros corridos Y que los canten Luis Sánchez Saludos para mi hermano El de la fija mirada Yo todavía soy el bueno Y cuando para el que me encuentre Por tu y tu curiaján Los carterones lo dicen Mensajes para el gobierno No más para que se ubiquen Es teneroso y maldito Hay que saber aguantar La patria nunca perdona Nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase Saludos para tu yacán Sabes que me gustas tanto Me deseo con una pasión Casi casi sedaje Me nervioso y muy triste y loca Y cada vez que te rido Quisiera devorar tu boca Sabes que me gustas tanto Que siempre que estás a mi lado Empieza a latir violento Dolorosamente el corazón Que quisiera amasarte Pero no te acerco Pero no te acerco Tengo miedo de entererme Aunque sé que sin tus ríos te afuelo En tu piel Estoy de miedo Estoy de miedo por ti Estoy de miedo por ti Estoy de miedo por el corazón De descanso De descanso De descanso Como no voy a tocarte Como no voy a tocarte Con esas curvas de locas Tres y desesperantes Tres y desesperantes Irresistible Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Amigosamente el corazón Yo quisiera abrazarte Pero no me atrevo Tengo miedo a meterte Y aunque sé que sin tus ríos te acueros En tus pies No estoy en el intento por ti Estoy a punto corazón de descargar el rojo ¿Cómo no voy a tocarte con esas curvas tan locas? Te deseo desesperante, irresistible mujer hermosa Te deseo desesperante, irresistible mujer hermosa Te deseo desesperante, irresistible mujer hermosa Con el permiso señores, su atención les pido a todos Aquí les traigo el corrido del famoso tachas de oro Estoy amigo Cicero y un hombre muy decidido Algunos quieren matarlo, pero no se han decidido Gilberto lleva por nombre y Rodríguez su apellido Dice el tachas de oro, el sacerito es vacío Los policías de Houston lo han querido desarmar Y el tachas de oro, el tira, primero me hace matar Yo sé a Gilberto Rodríguez no me van a desarmar Para que a mí me desarme, trabajo les va a costar Vamos a salir a la vez, es el tachas de oro, el tachas de oro Ahí se lo baila, se quiere volar, la pista llega bien y se va a dar El padre no te coibó, no me pide los cuerpos ganchos Por el visión se me ha echado, si no es cierto pero no hay macho Por el mar de la dice el chivo, pero todo se llamaba De los arcanados, hasta el suelo y la rostra Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero le cambiaron nombre y se le quedaba La rostra queda en mi cielo esta noche, la rostra de Texas La rostra va a cerrar en todas las ciudades La rostra es su amor, no hay malo noches A los dos, 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 tres A los amigos de la barça, se les sirve el río Los ofensos a los novios Las carreras principales que las dos llorían Baile, baile, baile La rostra toda la iglesia, pensando que lo tenía Todo bien probados, corrales, rodeando, noche y día Ya no traban los peones, con la cola levantada Se llamaba con el hombro y de gusto le llamaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero al mismo en el nombre de mamá y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero al mismo en el nombre de mamá y se le quedaba Aunque voy de la regla, por eso lo que me sonaron En todo lo que tu llamaba, el barro por el ventano Quien no había visto un teatro, también lo mandé al invierno Por lo que por la truca suya, arrastramos hasta los puestos Toro, 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 Toro se llamaba Pero al mismo en el nombre de mamá y se le quedaba Toro, 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 Toro se llamaba Pero al mismo en el nombre de mamá y se le quedaba Y seguimos avanzando esta noche Con la música de los amigos del 4-6 Enseguimos los cinco equipos Que no dicen algo Venga para la mayoría Quien es el 4-0 La batalla hace el ojo Con el dos La boquilla se enojó Con el dos La boquilla se enojó La boquilla se enojó Con el dos 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 La boquilla se enojó Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!